Se han instalado los taxistas en la avenida 16 de la ciudad de Neyben, conformes, molestos porque los están atracando, los están robando. Dicen que hasta este instante hay 10 conductores de servicio público a los cuales les han robado, los han atracado. ¿Son 10 o cuántos en total hasta este momento? Pues prácticamente nos están atracando un compañero diario, el día de hoy fueron dos. Estamos, esta mañana en el barrio Santa Rosa, con arma de fuego fue un compañero y esta tarde en el OASI fue otro compañero ya apuñeleado con arma blanca. Está en el IPC, está en delicado estado de salud. ¿Cómo está ocurriendo estos últimos detalles? ¿Cómo lo sucede? Ya prácticamente nos salen de cualquier lado, nos hacen el pare. Esta mañana el compañero salió de... los atracadores salieron de una droguería. Entonces, les dijeron que lo llevara Santa Rosa y allá lo ultimaron con arma de fuego. Ya prácticamente en cualquier parte llegan, le hacen el pare, la parejita, los tres delincuentes, lo llevan a uno para un barrio... bueno, sí, un barrio que uno sospecha, no sospecha. Y allá es ultimado con arma de fuego, con arma blanca y ya nos cogieron fue de cajera automático. Aparte de que este trabajo está, mejor dicho, duro. Estamos haciendo menos del 50% de lo que hacíamos antes. Y fuera de esto tenemos este flagelo de que nos están atracando, nos están quitando lo poco que estamos haciendo. Entonces necesitamos que la administración, que el señor coronel, que es nuevo en el cargo, nos colabore, trabajemos unidos y nos dé algunas pautas o nos apoye en esto que está pasando. ¿Qué lo tiene molesto y preocupado? No, pues por lo sucedido, que créanme que no se está viendo el procedimiento de la Policía Nacional como debe ser. Y además de eso, con el tema de los guardas de tránsito, hay muy poco guarda de tránsito. Entonces, se supone que ahorita el 1 de febrero la renovación de los nuevos guardas. ¿Por qué no hicieron eso anteriormente del 31 de diciembre? ¿Por qué dejan las cosas a última hora? O sea, miren, en las noches, los únicos así retenes que uno ve, en Luna Verde o por el sur. No ve uno más retenes. Y además de eso, pedirle el favor al nuevo coronel que nos colaboren como hacía anteriormente cuando inició la pandemia. Esos cerraban vías, cerraban cuadras, meten ejércitos. Y créanme que es la mejor solución para que mejoren en la parte de nosotros el tema de la seguridad. Bien, pues los taxistas, a los taxistas los están atracando en Neiva, están preocupados. ¿Hacia dónde van? ¿Qué van a hacer exactamente? ¿Van a hacer una caravana? El señor de allá es que es bueno para hablar. ¿Van a hacer una caravana? Para el comando de la policía. ¿Van a hacer hacia el comando de la policía metropolitana de Neiva? Sí señor, a hablar con el coronel o que haga alta presencia porque esta inseguridad en Neiva no se le ha vuelto a nada. ¿Qué están sucediendo? ¿Cómo se hacen los colegios? Los ladrones se hacen pasar como pasajeros normales y los llevan a uno a un parrio de que sea como seguro, ¿no? Resulta que ahí mismo lo roban a uno y uno pues ¿qué? Lleva con las manos en alto porque ¿con qué va a defender uno? Se han llevado los producidos de carros, ferroán, los celulares, los que tengo uno a la mano, ellos se los llevan. ¿Barros más peligrosos? Barrios peligrosos pues en ese momento pues Santa Rosa, Las Palmas, Galán, San Martín. Pero igual el delincuente no los está llevando hacia esos sectores, los están llevando a barrios que aparentemente no son de riesgo. Eso, exactamente, para sí mismo disimular para el robo que le hacen a uno. Bien, los taxistas están reunidos en este punto, preparan un recorrido por la ciudad de Neiva, van a iniciar una especie de marcha en protesta por la inseguridad que están viviendo. ¿Hacia qué sector van? Vamos a hacer una caravana a pasar por el comando de la policía, salimos por la 21 y cogemos la séptima, en protesta a esta inseguridad que está haciendo. No estamos en contra de la policía, necesitamos la ayuda de ellos, necesitamos que nos apoyen. No estamos en ningún momento en contra de ellos, necesitamos trabajar en comunidad con ellos. Los dos taxistas atracados hoy, los dos taxistas, uno de ellos herido con puñal, en dos ocasiones prácticamente es la gota que rebosa la copa. Sí señor, claro, porque ya hoy fueron dos casos, ya el señor llegó prácticamente que se desmayaba ahí al IPC, llegó con el brazo amarrado con una caulla para que no se desangrara más, a pesar de eso cuenta el compañero Eduard, que estaba el charco de sangre ahí en la alfombra, en la silla, entonces ya no podemos seguir así. Bien, los taxistas inician a esta hora, repetimos una caravana por las calles de la capital del Huila, los conductores de los amarillos se sienten afectados por la delincuencia común, por los delincuentes, por hombres o mujeres que se suben a los carros y los llevan hasta diferentes sectores donde terminan siendo atracados. Hay al menos unos 30 vehículos aquí, que repetimos, van a iniciar una caravana, un recorrido por diferentes puntos de Neiva, en aras de exigir seguridad, en aras de exigir que les permitan trabajar sin el riesgo de ser atracados. Algunos están saliendo hasta... Bien, así inicia la caravana de taxistas que exiguen condiciones de seguridad para ejercer el oficio en la ciudad de Neiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caravana que avanza por la avenida 16 va rumbo hacia el comando de la policía metropolitana. Desde allí buscarán pasar frente a la alcaldía de Neiva y de esta manera llamar la atención en aras de los atracos debido a los atracos que han sido víctimas los taxistas. Diez casos reportan ellos en lo corrido de enero. ¿Qué está pasando con la delincuencia? Es la pregunta que se hace. El más reciente ocurrió apenas hace un par de horas, cuando un conductor de taxi recibió dos puñaladas en un brazo porque se negó a impedir un robo. El conductor llegó gravemente herido y a esta hora está siendo atendido en un centro asistencial de la ciudad de Neiva.